Tengo ya más de una semana con el nuevo iPhone 13 Pro Max. Quiero utilizarlo todavía unos cuantos días más para hacerles un video diciéndoles si realmente vale la pena. También hace falta hacer un video comparándolo con el iPhone 12 Pro Max y si valió la pena hacer el cambio del 12 Pro Max al 13 Pro Max. ¿Cuáles son las principales diferencias? Si realmente sí mejoró o no. Que sinceramente, mis amigos personales, mis amigos, la gente que me encuentro, en los streams siempre lo primero que me preguntan me dicen si valió la pena cambiarte del 12 Pro Max al 13 Pro Max. Me hace falta usarlo un poquito más para hablarles bien sobre eso en un video en concreto. En esta ocasión vamos a comparar su nueva pantalla. Este video no lo estoy grabando en 4K, sino lo voy a hacer en 1080, 60 fotogramas por segundo para que alcancen a apreciar lo fluido que va actualmente este nuevo iPhone. Se supone que Apple implementó una nueva tecnología para que en la pantalla estuviera regularmente unos 60 fotogramas por segundo pero en el momento en el cual tú estés jugando o estés cambiando así de pantalla o en tus fotos, todo lo puedas ver muchísimo más fluido. Y créanme que el simple hecho de agarrarlo, hacer esto y ver cómo se mueve sí se nota mucho la diferencia a comparación del 12. No sé si se alcancen a notar la diferencia de cómo el 13 Pro Max, cómo se ve muchísimo más fluido. Creo que sí se alcanza a notar. Y sinceramente creo que las personas que más van a notar este cambio pues es la gente que se dedica a jugar videojuegos o que le gusta mucho jugar videojuegos. Ya que realmente donde te importa qué tan fluido se ve tu pantalla y las cosas que estás observando es en los videojuegos porque sí, tener un monitor que tenga 144 Hz a uno de 60 sí es mucha la diferencia y crean o no, eso sí te ayuda muchísimo a jugar mejor tu videojuego favorito. Tengo también por acá el Huawei P40 Pro que tengo rato ya con él. Este tiene una tasa de refrescamiento de 90 Hz, este de 120. Vamos a ver si es cierto que este es mejor que este. Aquí en la esquina te voy a dejar un video donde compare el iPhone 12 Pro Max junto con este probando el Free Fire. Si quieres ver un video del iPhone 13 Pro Max probando el Free Fire simplemente déjame tu like y comparte este video con tus amigos. Y si estás viendo este video desde Facebook te dejo el video donde probamos el iPhone 12 Pro Max con Free Fire en los comentarios. Ya tengo todo grabado, ya tengo todo editado es momento de mostrarles a ustedes si en verdad vale la pena cambiarnos al iPhone 13 Pro Max por esta segunda tasa de refrescamiento de 120 Hz o sea que la pantalla puedes disfrutar exactamente de 120 fotogramas por segundo. Les tengo tanto el testeo por separado grabado con esta cámara a 1080 a 60 fotogramas por segundo como también la comparación entre el iPhone 12 y el iPhone 13 y el Huawei P40 Pro y el iPhone 13. Primero por aquí les dejo el pequeño gameplay donde podemos estar viendo cómo es que se mira el iPhone 12 Pro Max jugando Call of Duty, bueno, Code Mobile más que nada gente. Creo que se ve bastante bien, ya lo había jugado, ya lo había disfrutado, ya había hecho gameplay, ya había hecho directos jugando Code Mobile en este iPhone 12 Pro Max y la verdad es que se ve bien, o sea, no le pides nada. Estamos hablando de antes del 13, el teléfono más potente que tenía pues esta marca Apple y la verdad es que se ve muy bien. Ahora sería momento mejor de ver si en verdad esto se mira mejor que el iPhone 13. Y por esta parte tenemos el gameplay en el iPhone 13 Pro Max, gente. La verdad es que no se enfocaba a veces tantísimo, gente, gracias a los movimientos tan rápidos que tiene el iPhone 13. Creo que de primera instancia se ve bastante que se mueve muchísimo mejor. La pantalla todo va como que un poquitín más fluido. Me gusta mucho cómo es que se mira. No creo que sea una gran diferencia en comparación del iPhone 12, pero sí se ve como si todo se moviera más rápido. Es lo que podemos llegar a notar simplemente así. Creo que todo puedes apuntar mejor, se siente mejor, va bastante, bastante bien. Déjenme acá abajo en los comentarios qué opinan ustedes si lo que están viendo en este momento del iPhone 13 Pro Max sí se vio mejor que el iPhone 12 Pro Max. Algo que sí me gustaría que prestan atención es cuando termino la partida, gente. Les voy a dejar este pequeño clip sin que yo hable, porque sinceramente chequen cómo se ve el desenlace de cuando pasa la partida final y cómo se mueven los efectos de que ya se acabó la partida. Creo que se ve muy, pero muy bien. Y ya por último, para tener otro punto de comparación, estamos viendo actualmente el gameplay en el Huawei P40 Pro, gente, donde la verdad es que también se ve bastante bien. Se ve muy fluido, se ve muy bien. Recordemos que tiene una pantalla de 90 Hz. Podemos disfrutar hasta de 90 fotogramas por segundo y se ve de maravilla, se ve muy bien. Pero sigo sintiendo un poquito más rápido el iPhone 13 Pro Max. No sé si es porque sea más nuevo o qué onda. Igual estamos hablando de 30 Hz de diferencia entre pantalla y pantalla, pero también se disfruta de maravilla. Y actualmente yo en el teléfono en el que más jugaba videojuegos era en el Huawei porque era en el que mejor se miraba, pero actualmente se mira mejor en el 13 Pro Max. Este, claro que sí, es mi punto de opinión, es lo que yo opino. Obviamente ustedes tienen su punto de opinión a lo que acaban de ver. Sinceramente no es lo mismo que yo se los esté mostrando en un video grabado con la cámara, a que realmente ustedes prueben uno y prueben otro. Lo que estoy diciendo es mera opinión personal, lo que yo pienso. Siempre he pensado que para jugar videojuegos y jugarlos de la mejor manera ocupas una tablet para jugar un juego mobile. Yo siempre he visto que los grandes youtubers, los pro players de cualquier videojuego en teléfono, siempre juegan en una iPad mini o en una tableta para que se vea muchísimo mejor porque en un celular a lo mejor no es la medida adecuada. La verdad es que yo no sé de eso. Los que sean expertos en videojuegos de móvil, pues ya me lo dirán también en los comentarios. Y ahora sí llegó el momento grande. El momento de poner a la mitad uno y a la mitad del otro para que ustedes lo vean claramente si es que se nota alguna diferencia y que ustedes me lo digan en los comentarios. Para empezar tenemos la comparación del iPhone 12 Pro Max y del 13 Pro Max como podemos estar viendo actualmente en la pantalla. Evidentemente el gameplay no es el mismo, pero con el simple movimiento se nota que del lado derecho del iPhone 12 Pro Max se ve bastante más rápido los movimientos. Se ve como hace todo como si fuera un poquito más rápido, que al final de cuentas no es más rápido. Simplemente se ve más fluidos, lo hace más constante el movimiento. De igual manera el iPhone 12 Pro Max se sigue viendo bastante, bastante bien, pero en el 13 yo lo veo bastante más rápido. Eso es a lo que quiero llegar. De igual manera ustedes están viendo esta perspectiva desde su monitor. Díganme cuál creen que se ve mejor y apúntenmelo acá en los comentarios y yo los estaré leyendo. Y ya para terminar, pero no menos importante, vamos a comparar el iPhone 13 Pro Max con el Huawei P40 Pro. Así que venga con esa pequeña comparación y podemos estar observando en este preciso momento cómo es que se ve el Huawei P40 Pro a comparación del iPhone 13 Pro Max. La verdad es que creo que ahí se ve bastante, bastante similar la fluidez, pero sí creo que se ve un poquito más fluido en el 13 Pro Max. Eso es a mi punto de vista. Ustedes díganme, creo que hasta cierto punto, en ciertos momentos, se ve un poquito más fluido el Huawei. No sé a qué se deba, no sé qué onda. También tenemos que tener en cuenta los procesadores, tanto del Huawei como del iPhone. Obviamente el procesador del 13 Pro Max es mejor que el del 12 Pro Max. No sé si sea mejor que el del Huawei, pero también hay que tener eso bien en cuenta que el procesador y cómo te va a procesar los gráficos del videojuego, un teléfono y el otro también cuenta muchísimo, no solamente la pantalla. Y ya para terminar con este video, gente, simplemente es dar mi punto de vista, mi opinión personal. Siempre les he dicho, gente, que si tienen la versión anterior del nuevo iPhone, no se cambien. O sea, yo que tenía el 12 Pro Max, no tenía por qué haberme cambiado al 13 Pro Max. Sí hay muchas diferencias, sí hay bastantes mejoras uno del otro. No se diga en la cámara, gente. Si quieren ver un video de cámaras comparando las cámaras, déjenmelo acá en los comentarios, dejen su like y compartan el video. En la cámara no hay diferencia bastante, bastante grande. Donde sí conviene mucho cambiar al nuevo iPhone es cambiarte del 11 a lo mejor, o del 11 para atrás al nuevo si es que te gustan los iPhones. Sí, ahí sí te recomiendo cambiarte. Pero si tienes el 12 Pro Max, no estaría mal que te esperaras al 14 o al 13S, no sé qué vayan a sacar el próximo año. La verdad es que yo regularmente siempre actualizo mi iPhone cada año para tenerles ese tipo de contenido y si tú estás pensando en comprarte el nuevo 13 Pro Max, tengas estas pequeñas referencias para saber tú a tu opinión si es que si vas a cambiar o no. Yo la verdad es que lo hago principalmente por el contenido que les puedo ofrecer, lo que les puedo traer, lo que les puedo opinar y traer las comparaciones con el anterior y si es que vale la pena o no. Ahora que ustedes no compren el nuevo teléfono y digan, chale, ¿sabes? Creo que no debí haberme cambiado el teléfono a este porque no hay mucha diferencia o que diga, ¿sabes qué? Veo que sí me gusta mucho cómo se ve y cómo se mueve actualmente la pantalla, en los videojuegos, la nueva cámara, sí me gustaría cambiarlo. Eso ya es muy opinión personal de cada quien. En este videojuego que es el Call of Duty, la verdad es que no hay mucha diferencia, pero ahorita que vuelvo a agarrar mi iPhone 12 Pro Max que ya tenía rato sin agarrar, el simple hecho de desbloquearlo y mover un poquito esto así, sí lo noto un poco lagueadón y eso que no va mal, simplemente es que este va mucho, mucho mejor. Y nada, compitas, recuerden que si quieren comprar videojuegos, está G2A que siempre les dejo el link acá abajo en la descripción, primera línea, código Akin para un 3% de cashback, checa las ofertas de los juegos, un cosito, lo que te quieras comprar, G2A es tu mejor opción. Nada más que decir, déjame tus opiniones en los comentarios, suscríbete a Dios si aún no lo estás o sígueme en la página de Facebook si aún no me sigues. Muchas gracias por dejar tu like, tu comentario y compartir este video, yo soy Akin y nos vemos en el próximo. Adiós, bye.